Buenas, hoy les traigo otro clan que decepciona con la poca información, pero bueno, hoy les hablaré del clan Kamimura. Es un clan Taimanin de Gosa Villaje, algunos de ellos tienen experiencia en la lucha contra los vampiros, miembros. Kamimura Azuma, Kamimura Maika. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.